... Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Como dijimos el otro día, se anunció el míster el sábado, lo presentamos hoy. Le damos la bienvenida y las gracias por esta apuesta y por las ganas que ha demostrado en formar parte de esta gran familia que es la U de las Palmas. Pocas presentaciones tiene, entrenador de Sevilla en el 2007-2010, entrenó en Zaragoza, entrenó en Catar y en la última temporada entrenó en Grecia. Ha sido campeón de Liga o finalista de Copa, poco hay que decir, una persona que en el mundo del fútbol español es tremendamente importante. Le damos la bienvenida y muchas gracias. Os lo paso porque al final es el protagonista de hoy y reitero en nombre del presidente y del consejo y de todos que tenga un gran año, que será el gran año de todos y que sus éxitos serán los de todos. Vale, os paso con él. Gracias a Unión Deportiva de las Palmas por acogerme como entrenador, como primer entrenador de su primer equipo, de un equipo histórico como es la Unión Deportiva. Vengo con la ilusión y las ganas de colaborar en engrandecer a este equipo después de una situación difícil de la temporada pasada. Y solo entiendo que ese reto lo podemos conseguir todos juntos, partido a partido. Yo soy de los de partido a partido, de toda la vida. Y sumando uno más uno, continuamente podemos llegar a la excelencia que devolve a este equipo donde queremos que esté todo. Pero no con la camiseta, no porque sí, no porque creamos que tenemos que hacerlo, sino simplemente porque queramos hacerlo y demostremos dentro del campo y dentro de la faceta profesional de cada uno la intención de hacerlo. A partir de esta presentación, decir que estoy encantado de estar aquí en las islas, de volver a España y que tenéis delante de vosotros a una persona que lo va a dejar todo en cada entrenamiento porque es mi vocación y porque es mi pasión el fútbol. Lo que creo que hace falta es no vivir del pasado, no lamentarnos del pasado, no querer llegar al futuro sin pasar por el presente. Lo primero de todo es aceptar dónde estamos, aceptar la complejidad y la dificultad que va a tener cada partido porque la Unión Deportiva Las Palmas será un equipo a batir en segunda división. Y tendremos que estar preparados para que cada partido sea un pasito hacia adelante y que cuando sea, llegará la derrota, llegará alguna derrota, esperemos que las menos, cuando sea un mal partido, sea un mal momento, intentar desde el recogimiento y desde la unidad sacar la cabeza otra vez a flote para volver a impulsar. Lo que hace falta es mucha, mucha, mucha gente con muchas, muchas ganas de trabajar y con mucha, mucha ilusión por conseguir lo que perseguimos. La Unión Deportiva Las Palmas tiene que estar abierta, tiene que ser un club ambicioso y dentro de todo lo que pueda venir, buscar lo mejor y lo que más acompañe al equipo. Se darán muchos nombres, unos ciertos, otros menos ciertos, unos podrán venir, otros querrán venir, unos no podrán venir o no querrán venir. Lo que quiero decir con ello es que lo más importante de todo es que desde el trabajo y desde la implicación busquemos lo mejor en cuanto al sistema táctico. Yo soy un entrenador que mi sistema por excelencia es un 1-4-4-2. Dentro del 1-4-4-2 se pueden hacer muchísimas variantes, ya sea jugar partido con un 1-4-3-3 o por necesidad del equipo, inclusive jugar con tres centrales. Lo he hecho el año pasado y creo que un entrenador tiene que tener la flexibilidad para saber entender y saber respetar qué tiene en su plantilla y qué es lo mejor que le viene a su plantilla. Yo siempre digo en todas mis charlas, cuando voy a dar una charla, que para mí solo existen dos clases de entrenadores. Los que llegan a un club y piden lo que quieren y pueden traérselo, es decir, los entrenadores que quizás en el mundo haya 3-4 que pueden exigir una plantilla como el quieren, para cada demarcación el jugador que quiere. Y los entrenadores que llegamos a un lugar nos tenemos que adaptar a los jugadores que haya o a los jugadores que se pueden contratar. La Unión Deportiva Las Palmas tiene fuerza, historia, carácter y ambición para traer buenos jugadores. Lo importante es buscar los más idóneos y que la suma de todos ellos hagamos un buen equipo. No fichar nombres por fichar, sino jugadores que quieran devolver a la Unión Deportiva Las Palmas donde su historia dice que debe de estar. Bueno, decir, empiezo por el final de tu pregunta, decir que Sergio Araujo, siempre el chico más hablado, fenomenal de la Unión Deportiva Las Palmas, admitió y fue la primera charla que tuve con él, los errores que tuvo en el pasado. Yo creo que ha hecho, no creo, puedo afirmar como su mayor dirigente deportivamente, que lo he tenido durante un año y medio, ha hecho un año y medio fantástico, no en cuanto a goles solo, que los ha metido, sino en involucración, en sumar para el equipo, en trabajo y en honestidad. Quiero decir con ello que todo lo que me ha hablado Sergio ha sido fenomenal y que espero disfrutar de todo lo bueno que me ha hablado de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que me ha traído aquí, lo que me ha traído aquí, soy un entrenador de retos. Me he llevado ocho años en el filial del Sevilla, desde tercera división hasta la segunda división A. He conocido estar el tercero en la Liga Española cuando Madrid y Barcelona eran intratables y llegaban casi a los seis puntos. El Sevilla fue el tercero. He ganado una copa con el Sevilla, he ganado una copa con... no disputé la final con el Sevilla, fui cesado antes de la final. He ganado una copa con el AECA, dos finales, una liga. Llevé a Rayán a la primera liga de Qatar, de los Emiratos y a Zaragoza. Ahora el segundo año descendimos, el primer año a doce puntos de la salvación cuando lo cogí, pues lo salvamos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que soy muy bueno para nada, soy muy trabajador y me gustan los retos valientes. Yo soy un entrenador que le gusta pelear por un reto concreto que es intentar llegar a lo máximo del fútbol español, hasta pensando que a falta de cuatro jornadas puedo estar salvado y ya tengo la temporada hecha, ¿no? Soy un entrenador ambicioso, no por ello me considero, vuelvo a repetirlo, ni mejor que nadie, ni peor que nadie, simplemente que me gustan los retos valientes y la propuesta de la Unión Deportiva Las Palmas lo era. Era una manera de volver a casa, era una manera de no esperar hasta el final a que me saliese el equipo, que a lo mejor todo el mundo presumía que me podía salir, sino para salir yo de la AECA tenía que haber un equipo con las ideas muy claras sobre mí, y esa fue la Unión Deportiva, fue el primero, fue directo, me convenció y aquí estamos. No hemos hablado todavía concretamente y específicamente tanto Toni como yo de ese tipo de cuestiones, si tenemos una idea global de lo que queremos y en la Unión Deportiva Las Palmas tendrán cabida los canteranos, los jóvenes y los menos jóvenes. Lo que tengo muy claro es que no voy a mirar el DNI para decidir si este jugador merece jugar la Unión Deportiva Las Palmas el próximo año, ni por joven ni por mayor. Me encanta el fútbol cantera, creo en el fútbol cantera, porque considero que el fútbol cantera es tan profesional como cualquiera, con los sentimientos desde abajo. Y como me ha ido muy bien, esos son nombres importantes que los trataré con muchísimo mimo, con muchísimo cuidado, con el secretario técnico, con la dirección deportiva, y será una decisión en común para el bien de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero no quiero hablar específicamente de ningún jugador, no quiero ni lanzar flores ni dar negativa ante ningún jugador, simplemente que buscaremos con nuestro mejor de las intenciones lo mejor para la Unión Deportiva Las Palmas. Y vuelvo a repetir, me da igual los treinta y tantos años que pueda tener un jugador o que tenga que debutar uno con dieciocho. Prefiero una buena plantilla de profesionales, competitivas, que sean capaces de cumplir con los objetivos que nos marquemos partido a partido. Es decir, tengo muy claro que cada partido para nosotros debe ser una final. Y quiero tener a la cantera muy cerca, porque será el plus que nos pueda dar y la diferencia cuando necesitemos algún chico que esté destacando, despuntando, o necesitemos realmente por lesiones, Dios no los quiera, por sanciones, un puesto en concreto. Es decir, yo creo que tenemos que tener una plantilla competitiva en que en los entrenamientos sea difícil saber quién va a jugar. Eso dará la excelencia, el compromiso de todos y la competitividad que tengan los propios compañeros dentro del campo, siempre deportivamente. Y tener detrás un equipo de chavales con ilusión por llegar al primer equipo sería, yo creo, el plus que daría esa mejora. Es obligación empezar a marcar, a hacer los cimientos para poder conseguirlos. Es decir, lo mismo que va a querer la Unión Deportiva Las Palmas, los que harán seis o siete equipos mínimos en la segunda categoría del fútbol español. Y de conseguirlo será basado en el trabajo, a la exigencia y a la ilusión que le pongamos todos. De partida no estamos en primera división, de partida estamos en segunda división. Cuando se haga el sorteo del calendario, nuestro primer rival será nuestro primer pasito de cara a la posibilidad de poder volver a la segunda división. Marcar retos, vender humo, lanzar flores antes de conseguir los objetivos quedan muy bien, pero desgraciadamente con intenciones no solo no basta. Aparte de las intenciones que tienen que ser esas, tiene que haber muchísimo trabajo y muchísima paciencia porque la segunda división es tremendamente larga, tremendamente competitiva y tremendamente dura. Manolo Jiménez que vais a ver es el que estáis viendo aquí en los medios. Hago un gran esfuerzo para hablar públicamente. Me gusta hablarle a un vestuario, es diferente completamente, ¿no? Hablar de situaciones técnicas, situaciones tácticas, disciplinarias, psicológicas, físicas. Pero dar explicaciones de lo que tú quieres depende de los resultados. Yo voy a ser bueno o voy a ser malo dependiendo si entra o no entra la pelotita y eso lo sabemos todos. No es un tópico. Pero lo que sí está claro es que vais a encontrar un Manolo Jiménez con la misma ilusión que el Manolo Jiménez que entrenó en tercera, en segunda B, en segunda A, en primera, en Champions, en Grecia, en Catar, aquí. Pasado por todas las categorías. Y lo que sí tengo muy claro es que el día que no tenga ilusión por el fútbol, dejo el fútbol. Estoy súper motivado con el proyecto, estoy súper motivado por trabajar. Sí necesito, después de un año y medio muy, muy, muy intenso con AEC, donde no conocí el fútbol heleno, pero haberle arrebatado la liga a Olimpiaco sobre todo y al Pau es tremendo. Desgasta muchísimo y necesito vacaciones, cosa que no he dicho en mi vida, porque no me gusta la vacación, me aburro en las vacaciones. Pero las necesito y después de estas cortas vacaciones vaya a ver un Manolo Jiménez exigente y flexible, que se le nota mucho cuando pierde y que se le nota mucho cuando gana, porque intento o creo que hago todas las cosas de corazón. Por eso digo que voy a intentar transmitirle a la afición lo que necesitamos, a ellos, a cada aficionado, a cada grito, a cada jaleo, a cada motivación que puedan percibir los futbolistas, eso les va a hacer un poquito mejor. Un jugador motivado, un jugador que se sienta seguro en casa, un jugador que se sienta protegido, es un poquito mejor siempre. La afición es la gran sufridora, es la que siempre está, y nosotros desde nuestro compromiso profesional lo que tenemos que intentar es engancharla con buena actitud, con buena predisposición y con la intención de intentar, palabra clave para mí, de intentar ganar cada uno de los muchos partidos que vamos a tener que jugar. Se puede ganar en el fútbol y se puede perder, empatar, pero la intención de ganar es la que tenemos que transmitirle a esa afición y esa afición para ellos también será más fácil llevarnos en volanda para conseguir lo que todos queremos. Pero vuelvo a repetir, es una cosa de todos, especialmente de los profesionales. Intentaremos enganchar la afición y una vez que la afición enganche con nosotros, seguro que va a ser muy complicado que nos puedan ganar en nuestro estadio. Acho que para el margen, vamos a el margen, vamos a ir con un peso libre. Gracias.